bienvenidos a zorrilla radio el programa que grabamos a diario emmanuel zorrilla chris stonem y yo sergio rocanlover acompañando tus días juntos somos los expertos en nada que hablan de todo que hablan de que hablan de todo es que también ando en chinga yo también ando viendo cosas mientras chico fer christopher este pájaro ve breaking bad viendo game of thrones por segunda vez ya voy en la cuarta temporada no manches termina la tercera temporada en la boda roja y yo me dice ya me lo esperaba y yo ok no hubo asombro no no hubo sorpresa pero bueno ya sigue la cuarta y luego ya la quinta la quinta yo no la he visto así es que ya estoy ansioso y qué más les iba a hablar de game of thrones de que ya la terminé de ver no manches puros spoilers por todos lados pero como que no quería creer algunos spoiler como la muerte de de john snow dicen que va a revivir para la sexta temporada ya me mantengo escéptico bueno no sé si ustedes sepan más porque ustedes leen los libros o bueno leen leen resúmenes de libros no sé pero ahí no no creo se ha matado a todo mundo el el autor de hecho yo sí me enojé dije nada ya basta de sus tonterías de este tipo mata a todos los protagonistas está vuelto loco está enfermo de de asesinar gente tanto así que pues va a llegar un momento en que todos personajes de gran peso ya se vayan al caño no sé a lo mejor no a lo mejor sí quién sabe pero si ya nos mataron a flaquito a john snow este no creo que sea un sueño ni nada les digo si se ha matado a todos porque creer que éste éste no va a morir ya está muerto está acuchillado no hay forma de que se salve a menos que que pase algo inmediatamente como el beso de la bruja roja este o no sé ya ven que el dios rojo suele salvar gente pero bueno si no es por eso pues pues no en fin y si va y no están muy buenos los dos anteriores capítulos la batalla en el puerto ese donde los white walkers atacan no friegue si está buenísimo si me pareció muy bueno yo no quería yo no deseaba que no muriera este el gigante este como se llama tum tum no creo que se llamaba el gigante es el único heredero que gacho es el único de su especie con él se acaba la dinastía no manches pero bueno este pero si no no murió se murieron otros esa parte es genial este no también es tanis es un tonto mata a su hija y luego él es de hecho de todos en la rebelión si hubiera estado en game of thrones desde un principio yo me hubiera unido a stanis y hubiera estado con él pero pues la cago un por una por otra seguía los consejos de la bruja roja pero de melisandre pero no no fue suficiente en fin por están no se ve pero da la impresión de que si muere no de que la caballero la lo lo mata le da fin por haber matado a renly pero bueno muy buena buena temporada hay lo que le hacen a la a la a cersei es una cabrona este yo no estaba feliz aplaudía y gritaba decía que bueno eso y más se merece eso y más eso y más bueno empezamos con game of thrones si oberín martel pero es que no en una guerra es que es diferente yo creo que es más este más fácil desmembrarlo como combates uno a uno porque pues si es que en una guerra te matan a cualquier aunque sea muy bueno por ejemplo también robert robert en una máquina sergio robert no 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 robert por no por nada conquistó los siete imperios no sólo era estratega en un cabrón una personalidad imagínate salen a conquistar los reinos edar con hielo y este y este robert con un mazo sea grande como de no de enano no un un mazo gigante no no gigante choncho destructor de armaduras de char si mató al príncipe raegar hijo de su madre no es que game of thrones punto y aparte creo que es la mejor serie no sé si mejor que dar débil hay que esperar a que evolucione dar débil que breaking bad yo creo que sí ver que es muy buena por los actores pero no este game of thrones está basado en un libro entonces no mames imagínate y si te acabas de ver la serie de alguna vez termina te echas los libros y tienes todavía más este robert salía con su super mazo sólo platicamos siempre que pablo y yo platicamos game of thrones hijo un chingo de horas y hasta me decía no mames imaginas cómo mató a raegar lo tiró y luego en el suelo con el mazo justo en el pecho le destruyó la le hundió la armadura y lo mató ahora imagínate porque robert era gigante es gigante robert es este casi dos metros y entonces siempre ha sido como muy fornido entonces imagínate que llegue alguien así con un mazo no mames desmadra desmadre los siete reinos y luego con edar taciturno callado y chingón no como no conquistas el mundo edar de stark todavía lloramos por edar el gran edar y luego escogieron al mejor actor no esos dos actores como se rifaron oberín martel nosotros don carismas luego también hacemos el ranking de los mejores actores de game of thrones es que yo fui hasta es bueno lo odias tanto que por eso es tan bueno el perro jamie jamie el gran jamie cuando leí que la cabra le cortó el brazo la mano dije en la puta madre ya está muy cabrón este cuando matan al joven lobo y vamos a ver qué hacen los siguientes libros a ver qué dice sergio que aparecen están empezando a pasar y los crea que pues vamos a verlos mañana ver en qué van para ver cómo están esté metiendo a los kraken que son muy importantes van por todo van por todos esos kraken que miedo cuando lees en el libro básicamente 4 y 5 la mitad del libro son la mitad de los dos libros son los kraken entonces imagínate todo lo que te cuentan güey es muy cabrón es como si fueran vikingos con la rabia así de el ataque en trance que hacen que yo era para allí también hay un gran peleador que no 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 está muy chingón este me mostró y el más poderoso el momoa no no sé al rato lo checo porque hoy voy a estudiar un poco de game of thrones del antes hay unos audios que salen los dvds que los narran por ejemplo son los narra un audio robert si recuerdo cuando este tomé tomé el castillo de los dragones pero no creo cómo se llama roca dragón creo y te cuenta no y es el mismo actor que interpreta robert también te cuenta edar este el enanito john snow entonces lo que dice manuel también de que tiene flashback está padre si me dio me lo habían contado el último capítulo el fin de temporada de game of thrones chico no debes estar tan peleado con la serie yo sé es la serie pero no manches de verdad que es una joya y tienes que aceptar si es diferente y todo pero están haciendo historia están haciendo lo mejor de lo mejor están estás 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 dejando ir la mejor serie de todos los tiempos en cuanto todo 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 actuaciones o sea algo que tiene la serie que no tiene el libro y que bueno ahí si no puedes pelear es eso las actuaciones y bueno que te llene el ojo porque en otro usas usas la imaginación pero en este caso lo que ves lo que miras es único es especial irrepetible vista obligada así es que si tienes que verlo becha no deja de ver capítulos salteados como le hacías con doctor who para no manches te echaste el capítulo de van gogh que pájaro pero bueno igual haz lo mismo pero con con este no hagas lo mismo con game of thrones no veas salteadito 3 de chistarte la chido bien pero bueno recomendable hasta morir el capítulo número 9 la guerra de los bastardos de lo mejor que he visto desde hace muchos años no es una playera que diga si yo estuve en la guerra de los bastardos como están un gonz ya este istapalapa también está con de king in the north ya todos unidos por winterfeld porque el norte recuerda de no remember es bueno es hora de hacerme un café ah ya está hecho papus ya que pájaros sé que sergiano acabado de ver este game of thrones muy mal sergi muy buena y está catapultado como la mejor serie de todos los tiempos después del capítulo 10 que el 10 realmente ya nada más es este atar los cabos no pero es muy bueno el que es una belleza es el 9 el 9 está bien cabrón creo que por ahí lo dijo sergio la mejor batalla que había existido era la de la de 300 la batalla lateral pero pues con lo que es de john snow aquí el problema es eso que siempre llega el deux máquina como le decimos este ex máquina deux deux ex máquina se le llama ese evento que hubo con los de alto jardín con la bande la banduki de este de meñique cuando sientes que ya todo está terminado llega un acto de dios no ahora así lo llaman a ver les vamos a decir el verdadero el verdadero nombre de esa acción deus ex máquina tienen mucho en la o en la ópera y de ahí ya lo ya lo mandaron a todos lados es como cuando llega este aragorn con los no muertos a derrotar dios de la máquina en el teatro griego se inició este entonces le dan mucho es muy válido ya en los en los guiones meter ese recurso y más en este tipo de cosas que son este guiones televisivos o películas les gusta mucho meter eso y está bien pero te relaja te relaja porque dices no más lo bueno de aquí de game of thrones que todo le metieron el la la persecución de volto no no en a invernalia a winterfell está padre pero si no manchen que les costaba darle una pala a un árbol de un árbol a algún este no hubiera destruido a todos tuvo padre sus no el bolton bolton está en otro nivel a muy cabrón desde los libros está muy cabrón y quien actúa como bolton está en otro nivel también sobre que tengo ojos claros lo vuelve más demencial está cabrón y cuentan con la bandera más cabrón el hombre desollado no 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 se causa miedo los estandartes los escudos parte favorita del episodio 9 fue cuando estaba ahogando este john nieve cuando dicen a la verga quien era este tor tormund no se llama no me acuerdo bien del nombre este dice a la chingada y todos se empiezan a ir los cabezas está bien chido este si esa parte me gustó mucho se ve la desesperación como lo dejan de alfiletero a gun gun el caballero de la cebolla este muy bueno el desenlace es muy bueno ya va a haber el enfrentamiento entre las tres las tres este como se llama los tres claves pero que esto ya lo haya visto ya la ya ya espero que ya les ha acabado ser que ya estamos hablando del episodio 10 y por un lado el storm los star burn la nacida de la tormenta este por otro lado cersei la leona desatada después de sus pedos con los septos es una no más el máximo error de cersei darle poder a los septos pero bueno ehm y winterfell con meñique que todavía meñique no se no no se le ve que va a ser pero va a estar cabrón ee mmm 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 y pues si entonces este jones no ya quedó que es hijo de liana no entonces ya por ahí vamos y el papá debe de ser raegar no targaryen el que mató este como se llama el el ciervo coronado este baratheon robert baratheon con su masa en el pecho no le destruya la armadura y lo mata este entonces yo creo que tiene sangre star que tiene sangre este de dragón de dragón bits entonces pues a ver que va a pasar que va a pasar los hombres libres luego los este al final se van a unir todos los que queden pues se va a unir jaime se va a unir esta daenerys nieve para destruir a los a los no muertos ya todo empieza a agarrar más forma cuando sentías que no iba que no iba para ningún lado pero pues les va a costar una guerra obviamente ahí no sé quiénes vayan a morir pero bueno ahí va a estar también Tyreion Tyreion Lannister unido para derrotar ese al ejército de los no muertos y unificar por fin los siete reinos entonces pues bueno vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa biches qué onda buenas noches bastardos todos quieren ser bastardos ahora bueno vamos a platicar un poco espero que ya hayas visto el capítulo 10 Sergio bueno al parecer parece que ya lo vio eso parece no puedo ver si ya puso creo que sí puso que estaba muy chido bla 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 etcétera etcétera bueno entonces podemos incluir que ya ya lo vio bueno ese chico bueno tuviste algunos errores en tu en tu comentario no fueron los no fueron el ejército de alto jardín este el ejército de alto jardín es el de como le dicen los españoles Margaery Tyrell Margery Tyrell la abuela la abuela es la onda de hecho he visto fotos de la abuela cuando era joven y se parece un chorro chorro se parece la actriz esta que hace de la abuela Tyrell a Margaery Margery Tyrell pobrecita pobrecita y Loras Tyrell también que gacho lo mutilan que gacho bueno ni modo este de que más no no es no era el ejército de alto jardín eran los caballeros del valle que loco no es en la onda los caballeros del valle ellos son este los del nido de águilas el nido de pájaros como dice Sergio nido de águilas y este son el único le otra le comentaba a Sergio que son el único ejército de todo Westeros que no está diezmado por la guerra porque ellos no participaron en la guerra de los cinco reyes bueno al menos en en la serie no los libros no lo sé pero bueno en en la serie se supone que no bueno al menos yo no los recuerdo porque los mantenía este a resguardo la vieja esta no la hermana de 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 esta ay cómo se llama se me va hablando de lady car 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 cómo se llama la 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 esposa de Ned Stark se me se me olvida el nombre lady corazón de piedra esta Caitlyn Caitlyn Stark bueno la hermana este que se casó con Jon Arryn oye pero estaba ya muy viejo Jon Arryn no fue el mentor de 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 Ned y de 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 Robert fueron sus pupilos de 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 Jon Arryn que chido este que más podemos decir bueno ahí se equivocó chico bueno no no tiene importancia la la equivocación es pero son los caballeros del valliverge bueno que más si el el hombre desollado pues es que no manches los Bolton su 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 emblema su logotipo su logotipo su emblema su blason es el hombre desollado y ellos este incluso este lugar donde vivían se llamaba fuerte terror que loco no era un fuerte pero ya en el juego de palabras fuerte terror ah no manches y los desollaban vivos que locura se supone que los tipos que están desollados ahí en en el campo de batalla es un rumor verdad no es que esté confirmado es Stannis aunque se me hace raro por cuánto tiempo pasó desde que desde que se fregó Stannis pero bueno y a poco encontraron el cuerpo este recordemos que según esto lo mató Brian de Tart este eso dice ella pero no sabemos con cuál y el otro cuerpo desollado pertenece a a Ros Bolton quien sabe si es cierto no lo sabemos bueno este aunque yo vi que eran más cruces ahí eh menciono nada más a dos bueno que más había una teoría de Sansa malvada que ya se tiró por tierra no no decían que Sansa malvada pero Sansa malvada esa teoría viene desde que Meñique la sacó del nido de águilas desde que supuestamente la la saca y ella trae otra trae otra ya otra onda desde que sale de de a ver cómo se llama de de desembarco del rey y se va con su tía al nido de águilas su tía está bien loca la salva entre comillas este Meñique Littlefinger Littlefinger pero luego la vende a los Bolton si es cierto sería muy tonta Sansa si le hace caso se deja seducir por las tonterías de Meñique este no hay Meñique va a hacer otra cosa Meñique es bien perro le digo a Sergio que es el único de todos los personajes que no ha sufrido nada no le han cobrado ni una este a a Littlefinger ya me acuerdo tengo muy presente la vez que traicionó a Ned Stark que gacho es un perro y si él todo lo que hace es por traición pero fíjate que en el juego de tronos mucha gente se se platicaba sobre la sucesión quien se supone o sea era un jueguito entre los fans quien es el verdadero heredero después de Robert Baratheon debería de haber seguido se supone que sus hijos pero sus hijos no son sus hijos son hijos de Jaime y de Jaime y de Cersei este Jeffrey Mircella Tommen ninguno es hijo de Robert Robert tuvo muchos bastardos incluso viene en el en la en la profecía que le dio la la bruja a Cersei le dijo que que se iba a casar con con el rey no se que y que iba a tener este el iba a tener mas de 20 hijos y ella solo 3 o sea te quedaba se quedaba así como como o sea entonces mis hijos y los de el no van a ser iguales pues no tuvo muchos hijos bastardos Robert repartidos por todos lados y Cersei nada mas tuvo 3 pues los 3 que tuvo con Jaime que locura no y este ah bueno y que como llegue aquí ah si por la teoría de Sansa malvada que pues a la mera ahora no porque la entregaron con con Bolton y luego Bolton la masacró bueno la violaba y todo lo que le hacía todos los días que gacho y luego ya ah 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 hasta que todo su su odisea hasta que llega a los brazos de Jon pero yo yo no creo que que vaya a traicionar a Jon yo creo que Sansa lamentablemente va a ser una víctima más en la siguiente temporada pero ahora de Meñique Meñique va a ser algo algo para poner en jaque a Jon este es muy gacho muy malandro es maluco bueno este pero también esta espero bueno es que también así les digo que ahí viene Sansa ahora si viene perra la mandan con uno mas maluco que gacho bueno y ah la maravilla eh Arya Stark por fin completa su entrenamiento y ahora es una una niña es una niña y este y como mata a Walder Frey vaya hasta que se las cobran a los Frey los Frey estaban bien estoy seguro que a Walder Frey ni siquiera le importó la muerte de Bruna o como se llamaba su hija la gorda que casó con Lord Rosbolton no me acuerdo se me hace que le valió estaba muy tranquilo a lo mejor ni enterado estaba bueno y lo peor este Edmund Tully el tonto el señor de aguas dulces es un tonto es un un alfeñique este lo tienen otra vez encarcelado los Frey este nada mas se metió hizo que mataran al pez negro este y y lo volvieron a encerrar vente a ver vente para acá vente otro ratito a las mazmorras que loco no a la que le fue muy mal fue a la septa a la septa no se que fregados todos los días la 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 va a a a torturar la montaña que gacho no te imaginas que gacho yo pensé que le iba a sacar los ojos a lo mejor si se lo sacó no porque Cersei dijo este yo voy a ser lo último que vas a ver antes de morir pero vas a morir mucho tiempo después entonces yo me imagino que la montaña fue y le sacó los ojos o no sé como a Oberyn que gacho y este Oberyn Martell este que más era un alfeñique también el príncipe Dornan Dorn Dornen o Dornan como se llamaba de Dorne el príncipe Dorian o no sé como se llamaba este ni sé si existía su hijo Tristan en el libro creo que no verdad chico no 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 lo sé no lo sé no me acuerdo hay muchos personajes en los libros que no aparecen en en la en la serie como Lady Corazón de Piedra aunque dicen que probablemente en la siguiente temporada Lady Corazón de Piedra sea esta Arya Stark se supone que hay una teoría de que Arya Stark va a seguir hacia el sur y se va a encontrar al perro de nuevo y al grupo este sin bandera al al equipo este donde está Toros de Mir si es Toros de Mir ¿no? el que los revive y este y siempre se me olvida el nombre del tipo ese al que resucitan este y se va a unir a ellos este no sé si sea cierto que chicos nos lo confirmen lo que escuché de que Lady Corazón de Piedra fue cuando arrojaron el cuerpo de de Caitlyn Stark al río y le encuentra el tipo este le da un beso para revivirla y la revive entre sí y no como un espectro o algo así ¿no? de la venganza o quién sabe a lo mejor algo similar le pasa a Arya que gacho ¿no? sería pero bueno una niña se me hace que Arya va a tener un final negro no sé por qué si se dan cuenta todos los Stark han sido nobles excepto Arya este pobrecita ella siempre fue muy bélica Rickon murió sin hacer nada más que era un salvajito nada más Bran era muy noble no ha hecho nada malo o sea nada más ha aprendido a hacer el el cuerpo de tres ojos Jon es el héroe él hasta los que mata es justo ya es la nobleza encarnada Jon Snow y Sansa pobrecita ha sido siempre la la víctima de todos no ha hecho tampoco así cosas horribles entonces ella realmente no pues a quien mató a lo mejor a a Ramsay ¿no? bueno sí ella fue lo ordenó ordenó que le pasara lo que le pasó bueno en fin pero Arya Arya es otro cantar porque si se acuerdan Arya ya empezó a matar desde que estaba con el perro a cuando apuñala un tipo y hace otras cosas muy tremendas ¿no? como que Arya ya se pasó al lado oscuro dentro de su venganza la va a consumir y eso no puede acabar bien pobrecita que gacho me da ay no que tremendo ¿no? como se le queda viendo con su sonrisa al Walder Frey cuando lo mata que gacho en fin que más la leona la leona loca hizo lo que el el rey loco Aerys Targaryen este quería hacer y por lo cual supuestamente lo mató Jaime Lannister fue lo que hizo Cersei que gacho ¿no? la reina loca y este lo que no sé es quién se va a aliar con Cersei bueno le digo a Sergio que a lo mejor Euron Greyo se va a aliar con ella a quien más tiene a los Frey no más va a tener los ejércitos porque al viejo ya lo mataron y a los a los herederos también aunque tenían muchos hijos este quien más tiene de aliados o sea nadie ya ya se le fue Alto Jardín ya se le fue bueno tendrá muchos este estandartes muchos este muchos grupitos hay familias pequeñas que seguirán a los Lannister pero pues nada más quien más todo el norte es de Jon y todos los este los extranjeros son de Daenerys incluyendo a a los Greyjoy a los jóvenes Greyjoy a Alto Jardín y a las serpientes de la arena todos ellos ya son aliados de Daenerys me da risa como se este esta lo de la la como lo que dicen la la polémica porque Varys la araña se teletransporta de de Dorne a a a Mirin pero no pues se supone que se entiende ¿no? que pasa el tiempo y así o sea se entiende que él estuvo en un momento ahí pasó tiempo después y ya volvió a Mirin bueno entonces ya no problem que más que más que más de que más se puede hablar Jonny híjole si es cierto la parte donde él se está ahogando yo ahí lloré chico lloré Sergio también al Sergio ya le dije si dije no manches se va a morir otra vez vale que va a pasar va a ser un mártir lo revivieron para que sea el mártir dije no no manches pero no afortunadamente no ocurrió the king in the north the king in the north el lobo blanco esperemos que no termine mal ya ven que dicen que este George Martin prometió un final agridulce no vayan a matar a Jon otra vez no sean perros yo digo que ¿quién matarán a a las tres cabezas del dragón dicen? son Jon Daenerys y Tyreion pero no sé Tyreion no tiene sangre en Lannister o sí no creo este ¿qué más? mmm se muere Tyreion puede morir puede que sí este el muro no no puede ser traspasado por los muertos vivientes yo no sabía por los encantamientos pero pues no dicen que hay un cuerno que que al tocar puede tronar todo el muro que chido ¿no? en fin este ese es lo de tener el rey de la noche le dicen el rey de la noche porque él va a traer la larga noche a a Westeros que locura de Winter por finalmente por finalmente llegó finalmente llegó y no sabemos cuántos años va a durar que locura ¿no? que más dicen que le quedan dos temporadas no necesariamente de diez capítulos cada una la siguiente temporada va a ser la guerra de las reinas podría decirse Daenerys Yara Greyjoy este el el área arena la señora Martel que de la señora Martel la señora Tyrell Cersei y ya no le quedan más reinas pero muchas reinas contra una sola que gacho ¿no? Sansa podría ser la reina del norte quien sea Sonsa este ¿qué más? ¿de qué más se habló? de Hound el el perro si el perro regresó por una razón se va a encontrar otra vez con esta Aria aunque Aria dijo que lo iba a matar a él ¿no? él está en su lista que es loco este ¿quién más? ¿de qué más? eh pobre Gungún bueno ya hablamos mil veces de Gungún los los gigantes tienen prohibido utilizar armas solo sus manazas este ¿qué más? ya hablamos de Ghost Ghost no va a aparecer porque es muy caro bueno ok este si fue muy bueno también el capítulo final no manches los de Pickling lo hicieron muy bien jaja con eso yo lo veía y y yo dije algo ahí hay más o sea o sea entiendes ¿no? que España la está pasando mal y se avientan ¿no? pero se me hace muy gacho ¿cómo hacen esa imagen? ¿por qué? o sea yo sabía que había algo que no estaba entendiendo y en los comentarios la gente no decía nada pero bueno pero bueno en fin este según Yoen se esperaba casi todo jaja dice que según todo ya se lo imaginaba todo menos la muerte de de Tommen pues sí es que era un niño no podía con todo eso pero bueno es que ya hemos hablado mucho de esto en el grupo los Illuminati creo que ya es hora ¿no? Emanuel de de poder juntar eh a los Illuminati con Soraya Radio eh chico parece que está preparado lee pequeños resúmenes de Game of Thrones y ya ya con eso está apto para para entender la serie así es que bueno creo que si podemos platicar libremente de eso aquí ah no manches juego de tronos no 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 cada episodio es dolorosísimo creer que nos quedan menos episodios para que se acabe la temporada no 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 me acuerdo que no va a decir ningún spoiler pero sí mis impresiones es porque no sé si Sergio ya lo está viendo o no eh me acuerdo que si volvemos al pasado al los últimos capítulos de la anterior temporada nos damos cuenta de que Cersei no tiene aliados su único aliado posible sería el los locos del hierro el Euron Greyjoy y en contra de ella está todo el mundo todo el mundo desde los dornienses con esta mujer el área arena y sus hijas las serpientes de la arena ellas quieren sangre contra los este Lannister y luego tenemos del otro lado a a los exiliados a los sobrinos Greyjoy a este a Leunuco y a su hermana y también tenemos ellos también se podrían aliar con la Calesi bueno ya los vimos parece que en los últimos capítulos de la temporada pasada y a los de Alto Jardín a la esta señora quiere también venganza por lo que pasó con su sobrino con sus nietos con el caballero de las flores y con con esta muchacha tan tan bella entonces son tres y luego todavía falta que se junte todo el norte no o sea y todavía falta la Calesi o sea no no manches por todos lados la tiene la tiene jurada Cersei este pero recordemos también que Cersei es es perruca entonces estamos viendo grandes cosas en Juego de Tronos yo no sé si lo estés viendo Cersei pero de verdad que locura que locura este si hay muchas cosas hasta este punto de la serie cada capítulo es legendario ya porque ya están atando todos los cabos ya está todo volviendo a como debe ya está todo acomodando para el gran final pues cada capítulo es no rayos es damn damn y lo malo es que los pobres buenos no la están pasando tan bien que digamos por ejemplo con esta creo que la que está mejor posicionada es la Calesi porque tiene de lado a Tyreion y tiene a la araña que no sé si confiere en la araña no lo sé no lo sé pero en este capítulo dio un discurso tremendo muy bueno quien más este tiene a tiene a sus tiene a sus tiene a sus este inmaculados y por el otro lado tenemos a a Jon Snow que tiene a todo el norte de su lado pero desgraciadamente tiene también ahí a un a un loco a Meñique y Meñique es bien perro bien perro ahí con Meñique no, no manches teniendo a Meñique en tu casa es como en cualquier momento este me va a asesinar en cualquier momento este si lo tomo de invitado me va a sonreír va a ser fino y elegante pero a la menor provocación me va a matar se va a quedar con mi esposa y mis hijos y yo muerto arrojado al río que gacho hoy vi por fin el nuevo episodio de Juego de Tronos no manches no, no manches está bien padre estas temporadas porque porque ya todo comienza a cerrar comienzan a atarse todos los cabos que chido todos los personajes comienzan a enfrentarse a su destino que gacho no, 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 no tremendo eh tremendo este, Sergio no nos ha dicho nada así que no sabemos si lo está viendo o no tenemos ni idea chico si chico la ven HBO ya yo no puedo pero bueno este si esta genial no voy a despoilerear porque Sergio probablemente no la vea no la esté viendo yo la estoy viendo por torrent obvio obvio este el capítulo de esta el título de este capítulo se llama la justicia de la reina no manches no, no, no todo lo que ha pasado nada me lo esperado eh nada nada jaja mi risa de de ludovico peluche jajajaja así medio balicón y ya así game of thrones muy buena serie eh muy, muy buenas series muy buenas series ya quisiera verla otra vez completa jajajaja también cara ya quiera verla desde el principio desde la primera temporada No manches, fue épica esa parte donde el hijo bastardo de Robert Baratheon con el supuesto hijo bastardo de Ned Stark se encontraron. No manches, eres más liviano y tú eres más bajo. Sí, no manches. Imagínate esa mancuerna de Ned y Robert. No, no manches, otra onda, ¿no? El tipo gigantesco con el mazo y el otro con su espada de dos metros. No manches, ¿qué anda con eso? ¿Qué anda con Ned y Robert? La dupla maravilla. Qué gacho, recordar a Ned y lo que le hicieron. Maldito meñique. Pero bueno, vienen cosas muy chidas. La Kalechi me sigue sin convencer, es que me cae gorda. Siempre me ha caído gorda. Muy necia, muy orgullosa, muy altiva, que es humilde. Según hoy sí, lo libero, pero incate. Tienes que hacerme reverencia, ¿no? Todavía está eso del otro. El Jon Snow no es así, él sí es humilde. Es tonto y humilde. Pero bueno. No manches. Se salvó por un pelo este... Jaime. Jaime Lannister, no manches. Iba a matar a... Iba a acabar con la guerra. Imagínate, chico. Tu personaje favorito, lo que iba a hacer. Iba a terminar la guerra matando a la Kalechi. La rebelión seguiría, pero ya sin una líder. Entonces, ¿cuánto duraría? Se acaba. Jon Snow no puede solo. O sea, era cuestión de tiempo, no manches. Se arriesgó mucho al estar ahí sola. Y casi lo logra el Lannister. Pero pues es que sí. ¿Cómo se atreve? Si ahí va, está el dragón gigante. Y su amigo, él me cae muy bien. Este... Born... No, no me acuerdo cómo se llama él. El de acento inglés-irlandés. No sé. Este tipo es muy chido. Ha hecho grandes cosas. Su paga, qué gancho. No, lo que es el dragón. No manches. Y esto fue un dragón. Ahora imagínate tres dragones atacando al mismo tiempo. Aunque ya vimos que sí son... Aunque no... Aunque es insuficiente para derrotar a un dragón. Pero sí es peligrosa. Y puede ser mejorada. Y en cantidad de esas ballestas pueden ser el acabose. Matas a los tres dragones y ya terminaste con... Con la mayoría del poder de... De la... De la mujer esta. La reina de dragones. Hasta que se rifaron los... Los caldrogos. Los caldrogos se rifaron. Por fin hicieron lo que tenían que hacer. Son salvajes a caballo. Qué loco, ¿no? Derrotaron a los Lannister. No manches. Pero es que ya. Los Lannister también ya es un ejército... Muy golpeado. Después de tanta guerra y... Y mantener el poder. Pues obviamente ya no es el ejército que era antes. Y ahora sin el padre. Sin este Tywin. Lannister. Donde tenía tantos contactos. Tantas estrategias. Tanto todo. La gente lo apoyaban. Dejaron de apoyar a los Lannister como antes. Ah, lo que le hicieron a... Olena. Olana. La de Alto Jardín. No, eso fue bajo. Bajo. Aunque dio esa última puñalada. Puñalada antes de morir. Envenenada. Muy buena esa escena. Ay, no manches. Es que está llena de escenas chidas. Escenas chidas. Entonces ya estamos seguros que... Este... Jon Snow... No es hijo de Ned Stark. Sino hijo de su hermana. ¿Helena? ¿Cómo se llama? E hijo de... El... Targaryen ese. Al que odiaba a Robert. Qué loco, ¿no? Pero... No solo eso. Descubrimos en este último capítulo. Sino que también descubrimos. Por lo que estaba leyendo la novia. Este... De Sam. Sam gordito. Este... Que se casaron. En una... En una misa. ¿En dónde? ¿En Dorne? No manches. O sea... ¿Saben lo que eso significa? O sea... Se casaron. Se casaron. O sea... Hubo un matrimonio ahí. Entre los papás. De Jon Snow. Es decir... No es un Snow. No es un bastardo. O sea... No solo es... No... No solo no es hijo de Ned. Sino que es hijo de... Del Targaryen este. No me acuerdo su nombre. Y de la tipa de esta Star. Y no es un bastardo. Porque sí hubo boda. ¿Saben lo que eso significa? Entonces... Jon Snow deja de ser... Un Snow. Deja de ser un bastardo. Y es el hijo legítimo. Y por lo tanto... El heredero legítimo... De los Targaryen. ¿Sí? ¿No? Porque es varón. Tiene más poder que la... Que la otra. La Kalechi. O sea... No manches. Está por encima de todos. Está en... En la zona de Dios. Más de que el dragón lo lió. Dijo... No. Así tú eres... Tú eres Targaryen. No me engañas. Le dijo el... El dragón. Y se fue. Este... Sí. Muchas cosas chidas. Como dice Nanel. Qué bueno que ya... Ya por fin Game of Thrones. Porque siempre... Había momentos en los que... Principalmente las últimas tres temporadas. Los capítulos intermedios. Primeros. Eran... Había dos, tres, cuatro. Que eran un poco cansados. Porque se la pasaban... Amarrando navajas. Haciendo nudos. Pero no había un desenlace. Sino hasta los últimos dos capítulos. O tres. Dos capítulos. Era donde todo estallaba. Y decías. Ah, chido. Pero al principio todo era de pura intriga. Ya sabes. Entonces. Sí llegaban a ser un poco pesados. Ahora no. Ahora. Desde el principio. Lo que estamos haciendo es resolver. Todo. Todo está resolviendo. Todo. Todo. No hay capítulos donde algo no se resuelva. Entonces. Este... Están muy buenos. Tengo entendido que entonces el capítulo final es este domingo, ¿no? Estúpidos hackers. Tontos. Los de HBO al haberles pagado. No, les doy dinero. Pero entonces no revelen mis capítulos. Tontos. Están negociando con el crimen. Pero bueno. Este... Sí, entonces el último capítulo ya es este domingo, no manches. Y luego, ¿qué? ¿Qué onda, Manuel? ¿Cuándo viene la temporada final de Game of Thrones? ¿El otro año? ¿O este mismo año? No manches. Si lo hacen el otro año. Qué locura. Lo más seguro, ¿no? ¿Cómo le van a hacer? Para tenernos un año esperando. Y luego ya se acaba. Y van a ser, ¿cuántos? ¿Cinco capítulos? No manches. Pasaron de lanza. En fin. Bueno, vienen cosas muy buenas. Este... Cosas terribles. El perro. Volvemos a ver el perro. De Hunt. Aunque su historia debió haber terminado cuando Gwendolilla lo mató. Ya lo que vino después ya está muy rebuscado, ¿no? No sé, ¿no? Es un buen personaje, pero debió haber terminado así. Muerto ahí, tirado en el piso después de la paliza que le dio la hombre. Este... Y comido por los cuervos. O sea, una escena donde un cuervo baja y le saca un ojo, ¿no? Se lo lleva. O sea, imagínate, ¿no? Pero no. Sobrevive. Y después su historia sigue con Toros de Mir, ¿no? Dicen que sea nuevo este cuadro suicida. Toros de Mir. El perro. Jon Snow. El gigante pelirrojo. Más duro que el roble. Este... ¿Quién más va? Ah, va este... Sir Yora. Sir Yera. Pues es duro como el roble, ¿eh? También. Este... ¿Quién más? Pues ya, y el perro. Está lleno de pecados, el perro. Ahí van. En busca de... ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo van a agarrar un caminante blanco? Atraparlo, encarcelarlo en una jaulita y llevárselo de muestra a los demás. Está muy complicado, ¿no? Es imposible, bicho. Es imposible. No sé cómo lo van a hacer. También que anda con el rey nocturno. Ya se tardó mucho, ¿no? Acá, este... Jon Snow y la Kalechi llegan de un lado a otro bien rápido y regresan y todo. Y... Y el caminante blanco sigue según su marcha hacia el sur. No, manches. Ya sé, yo creo que se topa con pared. Ah, no. Aquí no era. Vamos a regresar. Otra vez regresar a girar por la montaña y... No, hombre. Mucha bronca. Este, otra cosa que ya no me pasó mucho es que no hay química entre Jon Snow y Daenerys Targaryen. Qué gacho, ¿no? Claro que tampoco quiero que se revuelquen porque, pues, al final de cuentas son tía y sobrino. Pero... Este, no hay química. Ya los vi juntos y... No, me parecería muy forzado que los quisieran romancear. No creo. No creo que pase, pero por si se les ocurra, pues, no creo que funcione porque... Sí, no hay química. Apenas hoy miércoles pude ver decentemente Beyond the Wall. Este, lunes no pude. Faltaban subtítulos. Y ayer empecé tarde ya a mi hora de comida. Entonces, no, pues, no. Apenas hoy ya lo pude disfrutar. En todo su... Su grandiosidad. Este, estuvo chido. Muy bueno. Episodio épico. Este, lo único que... No me gustó fue... Esa especie de rivalidad o... O no sé qué conflicto traen las... Las Stark. Me hizo recordar ese dicho famoso de que las mujeres son conflictivas. Y ahí ya... Por si hay un montón de broncas y se ponen a pelear. Bueno, Aria se pone a pelear ahí. Quiere crear un monstruo para matarlo. Pero, pues, es su hermana. No entiendo muy bien. A menos que sea un plan para fregarse a Meñique. Porque, como ya vimos, Meñique... Al parecer va un paso adelante de Aria. Pero puede ser que Aria, en realidad, vaya un paso adelante de Meñique. No lo sé. Puede ser. Que sea un plan para desenmascararlo. Como el lengua viperina que es... Este... Y Aria esté usando o atacando a Sansa a propósito para lograr eso. ¿Quién sabe? Este... ¿Qué más? Pues ese fue lo único que no me gustó. Todo lo demás sí me gustó. Estuvo épico. El equipo que armaron para ir por el muerto viviente. Estuvo genial. Beri, Don Darion. Este... Toros de Mir. El perro. ¡Ay, ese Sergio! ¿Quién creía que la historia del perro ya terminara ahí? ¡Ay, si es un gran personaje el perro! ¡Te manchas! ¿Qué dijo Sergio? Tenía que haber muerto... Terminado ahí donde peleó con Brian. Y que un cuervo le comiera un ojo. ¡Ja, ja, ja! No, está chido verlo. De hecho, ahorita estas escenas se disfrutan muchísimo. ¿Cuándo ibas a imaginar que ibas a ver peleando como aliados? A el perro, a Jon Snow, a Jorah Mormont, a Toros de Mir, a Beri Don Darion, a Dormund. ¿Cuándo? ¿Cuándo imaginaste eso, Sergio? ¿Cuándo? Estuvo genial. La parte donde se encuentran al oso... Al oso zombie. Y se ponen en guardia, ¿no? En una defensa cerrada. ¡Qué chido! Y luego los de la hermandad encienden sus espadas. ¡Ya! Nunca pensé que iba a haber eso. Eso sí lo había escuchado. Bueno, lo había leído. Leído en... De que este Toros de Mir, el sacerdote rojo, peleaba así, con la espada encendida. ¡Qué chido! Como curiosidad, el actor que hace de Don Darion, de Beri Don Darion, no es el mismo que al principio de la serie. Ese actor es otro. Ahí, en la primera temporada, este Ned Stark le encarga a Don Darion que vaya por la montaña. Que la montaña está haciendo de las suyas. ¿En qué? En la región de los ríos o algo así. No me acuerdo. Y es otro actor. Es un actor que se parece más a uno de los enanos que apareció en... En la película del Hobbit. Está más chido el look de este actor nuevo que... Con su ojo tapado y todo. Chido. Pelean contra el oso y el buen Jorah Mormont lo elimina. ¡Qué genial estuvo eso! Lástima que lo que le pasó a Toros de Mir. Y no sobrevive la noche cuando están en el lago congelado. ¡Qué gacho! Me quedé. ¡Qué pobres! Van muriendo uno por uno. El Gendry se fue. Lo despacha John. Y luego este... Híjole otra escena épica. Cuando son atacados. ¡Qué padre! ¿Cómo se pone en guardia? Y enciende su espada. ¡Qué chido! Está genial. El perro salva a Tormund. Tú lo querías muerto, Sergio. Querías muerto al perro. Te la bañas. ¿Qué ganas de ese viento de sangre estás? ¿Qué te cayó tan mal el perro? No... Ya quiero ver la serie otra vez completita. Bueno, me estoy esperando a que termine. Híjole, voy a esperar un año. Para ver otro... ¡Ay! Pero que según la van a estrenar hasta el 2019. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay!